Creo que en las circunstancias nacionales y provinciales, los problemas que está pasando la sociedad en su conjunto, ya no es un determinado sector, lo están pasando mal. Los jubilados, los que están marginados, los trabajadores, los pequeños empresarios y los grandes empresarios. Entonces, me pareció coherente con lo que ha sido mi vida volver a participar para tratar de, en mi espacio político, tratar de conseguir la mayor cantidad de votos posibles para que este señor Macri deje su presidencia el 10 de diciembre de este año. ¿Cuál es la reflexión que usted haría en cuanto a la situación actual del país y de la provincia? Bueno, está a la vista un poco lo que te decía recién. No hay estabilidad cambiaria, no hay trabajo, no hay seguridad, la inflación, son todas malas. De todo lo que prometió Macri en su última entrevista con Scioli, no ha cumplido absolutamente nada. Es decir, acá sufre todo el pueblo parejito. Todas las clases sociales, en más o en menos, están castigadas. Y creo que lo justo y lo necesario es que se termine este mandato. Y el peronismo, la unidad ciudadana y otros sectores de la política están haciendo lo imposible para crear un gran frente para terminar con esta situación. Si nos tuviera que contar cuál fue el mayor logro durante su gestión, ¿cuál fue? Bueno, yo creo que... Es decir, hay cosas importantes, pero creo que lo más importante y más para la situación actual que vive el país es haber trabajado para que viniera el frigorífico a Revif, a Salto, hoy la anónima, para que Arcor esté en Salto y para que Solchú esté en Salto. Creo que eso es lo que le permite a nuestra ciudad tener un desenvolvimiento distinto a la de la zona y creo que Salto dejó de ser agrícola para ser agrícola industrial. ¿Qué le dice la gente en la calle? Y de todo. Hay algunos que me quieren y otros que no me quieren, como en la vida, pero me dicen... mucha gente me pide que vuelva.